¡Apartaos ahora! ¡Abrís paso! ¡Idiota! ¿A qué estás jugando? ¿Por qué son tan crueles los dioses? ¿Cómo pudieron hacerte esto? Y ahora me quedo sin Ikario también. Nebet, qué gran pesar te abruma. Venimos a presentar nuestros respetos a Ícaro. Y a hacer una ofrenda para que también triunfase en la otra vida. Pe... pero... ¡Shh! Tranquila. Te estoy escuchando. Nos atacaron los rufianes azules. Se burlaron de nuestra pena. Y cuando Mijalio escupió en sus caras... ¡Le asesinaron! Y después... Robaron un busto de Ícaro. Y huyeron. Ahora, Ikario, mi hijo pequeño, se dirige a la costa... ...persiguiendo a esos demonios de azul. Temo que acabe como su hermano. Vinimos a llorar a un héroe. Y ahora mi familia está destruida. Medjay, salva a mi hijo. No dejes que acaben con su vida. Vuelve a tu casa. Descansa. Lo encontraré y te lo traeré de vuelta. No dejes que viviera. ¡Ah! Ah, la zona está prohibida. ¡Ah! 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 ¡Muere! ¡Espatial, tengo problemas aquí! ¡Ah! 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 Silencio. He venido a llevarte con tu madre. Hora de ir a casa. Espera, Mejai. Esa panda de cretina robó a mi madre un busto de ícaro que había preparado para su monumento. Lo lanzaron al río para profanarlo y traer la desgracia sobre los jinetes verdes de Prasina. ¡Lo necesitamos! Deja que te lleve con tu madre primero. No. Debes encontrarlo antes de que se pierda para siempre. O mi madre jamás se recuperará de esto. Lo haría yo. Pero estoy demasiado débil. Por favor, encuentra el busto de mi tocayo para poder llevárselo. Espera aquí. Si. ¡Ah! Incluso después de muerto levantas pasiones, Ícaro. Te pondré donde te corresponde. ¡Ah! Trabaj ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Domadre! ¡El Medjay me salvó y también recuperó el busto de Ícaro! ¡Eres una bendición de los dioses, Medjay! ¡Haremos una ofrenda a Ícaro y a los Verdes de Prasina en tu nombre! No hace ninguna falta. Pero si insistes, haz la ofrenda por mi hijo. Me habría encantado traerlo a un espectáculo del hipódromo. Vayamos a casa, madre. Tenemos que preparar el funeral de mi hermano. Sí, tienes razón. Por lo menos estarás satisfecho por haber recuperado el busto.